La Unión Europea se muestra enormemente sorprendida por la información acerca de que los visados rusos de aquellas personas que hayan visitado Crimea pueden ser cancelados en Europa. Un alto cargo de las instituciones de la UE citado por Comersant señala que esa opción queda absolutamente excluida. La afirmación acerca de que los ciudadanos rusos que hayan visitado la península de Crimea, se verán privados de visados Schengen, fue hecha por el exministro de Turismo de Crimea, Alexander Lieb, que ahora ocupa el cargo de asesor del ministro de Política Agraria y Alimentaria de Ucrania, informa Comersant. El funcionario ucraniano dijo que las autoridades intentarán transmitir a las representaciones diplomáticas las listas de los infractores de la frontera para que les anulen los visados. Sin embargo, un alto funcionario de la UE declaró al medio ruso que Europa no va a calcular que ciudadanos han medido volado a Crimea ni a limitar su derecho a entrar en los países Schengen de ningún modo. El funcionario también subrayó que la propiedad de los visitantes podría ser arrestada si se encuentra en el territorio de Ucrania. Además, Lieb dijo que quienes violen la ley también podrían enfrentarse con restricciones a la hora de obtener visados Schengen.